Mira, Uribe llegó incluso a decirme una vez a mí, Chávez, estos gringos creen que están equivocados conmigo. Y se vino para acá en una discusión que tuvo con no sé qué alto jefe gringo. La respuesta de él fue venir para acá. Y yo lo recibía, consciente de que él venía para acá para darle una señal a los yanquis. Él se manejaba como en un equilibrio. Y siempre puso una raya. Pero luego se desbarató completo. Pero creo que por el miedo de perder el apoyo de Estados Unidos. Y entonces se entregó, pero completico, se entregó a Colombia. Y bueno, y accedió a todo lo que ha accedido. Ahora, esa actitud de Uribe, ese irrespeto, no sólo contra Venezuela, sino contra Ecuador, contra Suramérica, contra la UNASUR, es lo que ha llevado la relación al nivel de conflicto al que ha llegado. La culpa está allá, nosotros no hemos hecho ningún cambio. Eso está claro, presidente. Ahora, las bases, la penetración de paramilitares, que ha sido una cosa orientada y deliberada, los planes que se conocen del alto mando militar colombiano, en el sentido de atacar algún campamento, entre comillas, de la guerrilla aquí en Venezuela, repitiendo lo que hicieron en Ecuador, crea como una especie de campo minado. Es muy difícil la relación, indudablemente. A usted como jefe de Estado le corresponde un papel muy, extremadamente complicado, por tratarse de Colombia, de un vecino con las características de Colombia. ¿Qué se puede hacer en ese contexto para no agravar más la tensión? Te puedo decir de entrada que nosotros, y yo en lo personal, en lo político, en lo personal, no estamos haciendo nada, ni queremos hacer nada para agravar la situación. Eso en primer lugar. Lula siempre me ha planteado a Morín, el canciller brasileño, que ellos quisieran. Y siempre les he dicho, bueno, hagan ustedes lo que crean conveniente, no de una media.